Bueno, estamos de vuelta, después de como dos meses de inactividad de FC25, tuvimos el primer capítulo en el cual creamos al Prof. Elvaro, después hubo un bug, le explico esto a la gente que estaba viéndolo en YouTube, el cual se buggeó la soltura básicamente, porque el plan de entrenamiento estaba puesto automático y el juego automáticamente no lo arreglaba, entonces todos los jugadores míos quedaban con soltura en cero, no se podían mover, le dabas un pase al pie y la peleta le rebotaba, era realmente un desastre, se volvió bastante aburrido. Así que lo que tuvimos que hacer es volver a crear al Profesor, pero nada va a cambiar. La cuestión es esta, ya estamos posicionados de nuevo, todo igual a como estaba, la única diferencia es que ahora el debut es contra Huracán, antes creo que habíamos jugado contra Estudiantes, bueno no me acuerdo bien que haya pasado, pero estamos de cero, no se tocó nada, está como lo habíamos dejado la última vez. Esta es la clasificación de la LPF para que la liga, para que vean que no se arrancó ni nada, partido jugado, estamos cero, vamos a arrancar. Para los curiosos ya tenemos la plantilla confirmada, los muchachos vienen de jugar el torneo de verano básicamente porque están cansados, pero este es el quinteto inicial que vamos a afrontar para esta temporada. Los suplentes, lo que sí quiero hacer, no sé qué opinan ustedes, es lo siguiente, porque si vamos a plantilla donde estábamos recién, vamos al final y vamos a central de plantilla, vamos a encontrar que tenemos varios jugadores que están a préstamo, afuera o adentro. O sea, son préstamos nuestros como préstamos de otro equipo. Tenemos al señor Nahuel Busto que está fuera de préstamo, tiene 73 de media, hoy por hoy no tenemos un 9 titular importante, Girotti tiene pinta, pero lo estuvimos probando sinceramente y no termina convenciendo tanto. Realmente el que más me da esperanzas es Barticciotto, pero tampoco me da mucha esperanza que vaya a crecer a 73, mirá lo que te digo. Pozo está a préstamo así que no lo vamos a tener en cuenta, Rodríguez es horrible y lo está a préstamo, así que ¿saben qué voy a hacer? Lo vamos a llamar Nahuel Bustos, señores. Acá la plata no es un impedimento, sabemos que fácil la tiene y la pone, así que el señor Nahuel Bustos vuelve a talleres para intentar conseguir ser el goleador del campeonato. ¿Estaba en el cuervo cómo venía en la vida real, muchachos? ¿Me saben decir? Trabalucho Suárez, ok, ya empiezan los pedidos humildes. No, esto va a ser realista, chicos, no se olviden. Vamos a ponerlo a gusto de titular, lo que sí, Girotti va al banco. Para mí es Tarragona o, sí, 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 es Tarragona o Girotti. Bueno, le gana el mano a mano por ahora Girotti. Lo que sí también quiero hacer es la formación suplente, que es esta. Acá sí, Girotti va a jugar titular, Bustos no, porque Bustos es titular, entonces lo ponemos como de ahí, Bustos se va a la reserva Tarragona que va como suplente. Perfecto, muchachos. No, pará, aquí, esto no son los suplentes, no estaría entendiendo verbas, acá, 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 acá. Suplente, Tarragona o Ortegoza, está bien, no logro entender qué pasó, pero no importa. Bueno, vamos de hecho a tocarlo desde ahí, así queda ya guardado en su... Ahora sí, ahí están. Otra cosa que quiero recordarles por las dudas, por si el video quedó en el olvido y no nos acuerdan. Esto fue simulado el torneo de verano y estamos a 153 días de la apertura del mercado. Che, pará, me está matando con el calendario. Así que no vamos a poder hacer compras. Y tenemos grupo designado para las Libertadores, que creo que va a ser la prioridad para este primer semestre. El mercado de traspaso, yo creo que primero tendremos que ir probando el equipo y a partir de ahí vamos a ir viendo qué traemos, qué necesitábamos, qué no. Lo que sí doy por hecho es que vamos a necesitar un extremo, porque ya había quedado en claro que Martínez no es de los jugadores favoritos del profe. Sí, es verdad, lo puse Girotti, tiene razón... no sé quién. Ah, Ariel. No sé por qué quedó Girotti titular. Se va y le gana el mano a mano. Ahí está, perfecto, listo. Por lo que hicimos fue mandar el reclutador un extremo argentino duración tres meses. Vamos a ver qué es lo que nos demanda este muchacho. Y ojo que ya tenemos fuerzas básicas que automáticamente te las pone el juego. Tenemos, por ejemplo, Logan Mitchell, defensor de tres juega. 94, tiene 15 años, Logan. Malcolm, el Colo Morrison, central, 1-76. Complicado, zurdo. Potencial 77-94, cuidado. Sueco. Pasa que el padre es cordobés. Él es sueco, nació en Suecia, porque en Suecia... Juan, Escocia, ¿qué mierda está diciendo, boludo? Me vuelve loco que es Conor Ganon, amigo. 16 añitos. Uh, este tiene pinta, ¿eh? Uh, Carlitos Olivera, paraguayo MD. Pará, pará, ojo con Carlitos, ¿eh? 65 de media tiene Carlitos, boludo. Vamos a una cosa, le vamos a dar un plan de desarrollo a Charlie. Bueno, vamos a dejarlo ahí en el plan de desarrollo. Me parece muy pronto como para empezar a subir jugadores. Y vamos a ir hacia el primer partido, el debut, contra Huracán, señores. Vamos a tratar de simular un poco más de lo que veníamos simulando. 4 de febrero, arrancamos jugando de visitante. ¿Saben qué voy a hacer? Me parece que voy a simular todos los partidos, o un partido, y voy a jugar contra Racing y contra Boca. Me van a ganar. Local, visitante. Bueno, está bien, no tenemos copa, no tenemos nada por ahora, así que salimos todos con los titulares. No hay conferencia de prensa acá. Pipo, casi digo pipo, boludo. Vamos a simular. ¿Y qué nos depara el debut? 2 a 1, con un gol de Nahuel Bustos. Doblete de Nahuel Bustos en el debut. Bueno, bien, bien. Viene el profe llamándolo de vuelta, le dijo, che, vení papá que acabas de ser el goleador de campeonato. Avancemos hacia el partido contra Racing, el cual vamos a jugar en el Kempes, así que este sí lo voy a jugar. Y tengo miedo, muchachos, porque este juego me está dando muchos dolores de cabeza en cuanto al gameplay. No le logro entender el FLA y me está costando bastante. Lo vamos a jugar en clases mundial, que es lo que veníamos utilizando anteriormente con los titulares. Racing sale con la suplente, me parece bien. Bota, Bustos, Martínez, Palacios. Vamos a jugar. Vamos a comer 4 y seguramente hoy termine la serie porque me voy a terminar recalentando de que los jugadores son horribles. No importa. Rubén. Portillo. No empecemos, Portillo, querido. Vamos a ir probando. También quiero que ustedes vayan interactuando y me vayan dando una mano. Che, Juan, lo veo mal a tal jugador. Tal jugador no... Esa es mano, juez. Quiero que me vayan tirando en el feedback. Che, tal jugador no puede seguir el equipo. Anda por este lado. Comprá. Ya sé que me van a pedir a te pusiste nerviosa porque... Ya lo sé, boludo. Porque ya me estuvieron volviendo loco, pero igual. Señores. Vamos a ver quién es el que mejor patea los... No, va a patear Rubén. Yo sé que es zurdo, pero... Che, Nahuel Bustos. Ah, tiene que pegar a Rubén, boludo. El 10. Rubén es un gran pateador de tiros libres, boludo. Mirá si no va a patear Rubén, boludo. Bueno, es el primer tiro libre que pateo, muchachos. Así que ténganme fe, eh. Rubén. Ay, pensé que había sido un... No importa, dale, 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 dale. La próxima predicción que vamos a hacer en Twitch va a ser... ¿Por qué va a llorar, Juan? A, soltura. B, son horribles. C, el arbitraje. O D. Va a llorar por el arte de llorar. Porque juega lo que juega, llora. Bueno, basta. Basta de criticarme. Y vamos a ser el primero, estos putos. Vale. A ver, Nahuel. Bien. Me está costando entrar igual, eh. Dale fácil, traerá. Te pusiste nerviosa. No, no está abierto el periodo de fichaje todavía, boludo. No le pone siquiera fácil nada todavía. Lo que sí, vamos... Vamos poniendo ahí... Mirando un poquito de qué va. Che, vivo que era titular indiscutido. Antes de... Que Thanos chasquee y se vaya todo para atrás. ¡Rubén! Bueno, vivo no sale como titular porque tiene poca medida. Vamos a ver cómo viene el pibe Benavides. Vamos a jugar con Palacios, que tiene 74 de media. Creo, 74, 75. Se supone que debería ser de lo mejorcito. Nahuel. Benavides está muy tirado adelante. Benavides, cuidado que se mandó Benavides. Paso con el lateral. No será Palacios. Ahí. Che, pero... ¿Por qué no juegan de primera, boludo? Yo lo único que voy a pedir es que... Que el arquerito no siga bugueado. Como en la segunda etapa del modo carrera que nunca la vieron la gente de YouTube. Pero cada vez que le pateaban al arquero, me clavaban. Por algún motivo. ¡Qué buena pelota! ¡Gol! Bien, bien. Agarra la pelota, agarra la pelota. ¡Qué pelota que puso! ¡Gota, mamita! Los que saben jugar al fútbol, saben jugar al fútbol de verdad, boludo. Tic, lo dejó solo, boludo, Palacios. Mirá, mirá. Tic, hizo. Bien, 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 bien. Con nada, ¿eh? Con nada logramos el empate rápidamente. Lo lento... Lo lento que se ponen los jugadores cuando empiezan, tipo, a los 30 minutos, es inexplicable, ¿eh? Es literalmente jugar con ping, boludo. Rubén. Sabes que sí, ¿eh? La misma. No, no hay nadie, boludo. Bustos, 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 Bustos. No puedo más, no pasa nada, no pasa nada. A Bustos lo tengo que poner para que se quede... Le tengo que configurar para que se quede... Ah, me acordaba cuando termine el partido que lo pongo a Bustos para que esté de 9, boludo, porque se tira muy atrás. Marquero. Está muy atrás, boludo. Pero, boludo, ¿por qué no pone ahí? Qué necesario, boludo, que termine en peligro esta jugada. No, la puta que lo parió. No entiendo el sistema de pase de este juego, boludo. No entiendo el sistema de pase de este juego, boludo. Los dos goles fueron igual, boludo, porque... Salís jugando y no se la pasan al pie, boludo. Se la ponen al pie el rival, boludo. Ay, Dios. Che, lo que me gustaría sacar, muchachos, que me parece una cansada desde que lo incorporaron, mataron el juego. El hecho de que cuando te hacen un gol, los tipos terminan más deprimidos que Kurt Cobain, boludo. Te hacen un gol y automáticamente son todos jugadores de la Liga de Malí. Sin desprestigiar a los jugadores de la Liga de Malí, ¿no? Pero no entienden a lo que voy. ¿Qué fue esa jugada, boludo? Totalmente extraña. Se va, se va, se va, se va, se va. Che, y probamos afuera, Rubén. ¿No estás para esa? ¿Por? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Galarza, muy bien, muy bien. ¿Sabe que se está jugando el puesto Galarza, boludo? Tiene que meter. Dios mío, qué lentos que se ponen, boludo. Es injugable, amigo. No, no era para ese, pero no importa. ¡Martínez! No, Martínez, amigo. Te estás jugando el puesto y haces eso, papá. Les damos urgente un extremo, boludo. Dale, dale, es el momento, es el momento. Dale, 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 dale. Hácelo, Rubén. Que cree un poquito, que genere. Bien. Che, Palacio ya está totalmente de nueve, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Lo de jugar de extremo se lo pasó por los huevos. Tengo miedo que se active el boost ese nuevo, que no me gusta mucho a mí. ¡Bien, Martínez, bien! Ahí está. Buena corrida, ¿eh? Bien, dale, 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 dale. Vamos a hacer un cambio, boludo. Buen partido de Galarza. Buen partido del pibe de Galarza, pero necesitamos un poquito de empuje. Para eso entra Ortegosa. O sea, para eso no cambia nada, Juan. Sinceramente, pero bueno, dale, dale. Ustedes vieron el cambio, ¿no? Madre, que lo parió, boludo. A ver, Rubén. Hace de las tuyas. Muy bien, papá. ¿Va, Rubén? Ay, no se puede mover el boosto, boludo. ¡Bien! No sé si... Pasa que no quiero jugar por abajo porque se me complica una banda, pero... Tirarla arriba y regalarla. ¡Muy bien! ¿Qué hago? Mamita. Ay, mira, Bob. Che, este tiene una gana de hacer un gol de afuera, que no te... No te hace una idea. Tranquilo, tranquilo. Por favor, no empecemos con los War Flashback de Google en el 90. La puta que me repario. ¡Bien, Bota! No, me fui la mierda. Esos pases no sirven nunca, boludo. Comamos ahí, comamos ahí, comamos ahí, comamos ahí, comamos ahí, comamos ahí, comamos ahí. Dale, dale, que están cagados. ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buen empate, buen empate, buen empate, buen empate! No, si no le hace un gol a nadie, boludo, en este FIFA, el gol de cabeza. ¿Para qué dice? Pareció que hoy nadie podía parar a Alejandro Martínez. ¿Quién es Alejandro? Dos pelotas tocó. Teniendo en cuenta sus regates, ¿te impresionó esa actuación? Siempre se puede ir más arriba. Siempre se puede pelear por algo más. Rubén Bota brilló en el campo hoy. Hizo muy bueno. La verdad que sí, hermano. La verdad que sí. A esta altura tenemos que hacer todo lo que esté dentro del decálogo. Juan Fernando Quintero realizó una buena cantidad de pases clave hoy. Clave. ¿Cómo se ha visto? Cuando el árbitro toca a Silvato, no pide documento. Tampoco jugó un mal partido. No tocó una pelota, boludo. ¿Qué me estás diciendo, hermano? Próximo partido contra el CAV en la Bombonera, hermano. Mirá vos. Eh, ¿y sabés qué? Yo no quiero empezar a hacer de las mías, ¿no? Pero partido complicado. Y si hay partido complicado, ¿ustedes qué harían? ¿Pondrían un pibe de, por ejemplo, 16 años? ¿O de 17? Yo particularmente sí. Portillo, bro. Fue un placer, amigo. Pero el pibe Olivera tiene más media que vos. El elegido, The Chosen One. Paraguayo, él. ¿Nacido? ¿En dónde? A ver el chat. ¿Dónde era que había nacido? Que no me acuerdo. Tiene 50 de su altura. No sé si está para salir de arranque. Pero bueno, quizás en una de esas puede llegar a tener su debut como... Ah, vamos a hacer una cosa. Contra boca que ellos salgan con la suplente. Así pierden automáticamente, ¿no? Y nosotros salimos con la titular. Ahí está. Tenemos medio partido adentro, muchachos, con esa casa acá. Quiero confirmar que este... Olivera está en el banco. Perfecto. Por las dudas. Por si lo necesitábamos, ¿vio? Pero, Gusto, te puse que juegues de 9, hermano. ¿Qué haces ahí? Che, está tirado como todo como para abajo el equipo, ¿no? Buen centro. ¡Para esto! Ay, mide 1'20". La ley del ex. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado con la ley del ex, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo presiona el CAF, boludo? ¿No vieron un partido de Boca en los últimos tres años? ¿Cómo cuesta, boludo, salir jugando los pases, amigo? Eso no me gusta, boludo, de este FIFA. En el anterior creo que pasaba lo mismo. Hicieron muy complicado. Son muy malos, boludo. No hay química. No sé qué onda. Che, eso fue el correo. Eso fue el correo, me parece. No importa. Rodríguez. Tengo un miedo, boludo. No, no. No rieguemos tanto, muchachos. Bustos. El Tuku. Ay, lo golpeó justo. ¿Quién es el 4? ¿A quién pusieron? Eh, el de 3. Decime que está la morsa. J. Cortillo. Anda, Rubén. Anda, Rubén. Si está puesto... Eso, anda. Rubén. Bustos. Martínez. Va Rubén, va Rubén, va Rubén. Bustos, 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 Bustos. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien talleres en esta. Está muy abierto. Lo dejé como... Como cazagoles, boludo. Igual no sé qué onda. Marteani de arranque. ¡Meta y Portillo! Lobby está el Tuku, el Tuku, el Tuku, la ley, 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 la ley. ¡Ex! Gol de Palacios. ¿Lo grita o no lo grita? Lo regrito. Lo regrito, boludo. Todo de Portillo, hay que decirlo. El lateral se rompió... Se tiró a romper toda a la ley. Tranquilo, con el culito. Bien, Rubén. Juega, juega talleres, juega talleres, muchachos. La Larsa. Ahí, vamos. Vamos para adelante un poquito también. Ahí empezamos a ganar. Ganamos unos metros. Ganamos Yarda. ¡Bien! Está bien, está bien, está bien. Buscó romperlo. Lo vi, ¿eh? ¿Quién fue? Yo les digo si es realista o no el juego. Ven a... Qué bien talleres en esta, ¿eh? ¿Pasado o no? Puede ser el Tuku, Martínez, ni de 1'30, boludo. ¡Mano, mano, mano! ¿No fue mano eso? Portillo, que mete de nuevo a Saralegui. Uh, guarda con él. Bien, Portillo. Ese fue Portillo, ¿eh? No fue Portillo. ¿Qué hace Galar saca, boludo? Martínez. ¡Ay, ay! ¡Ay, por abajo! ¡Pasá, pasá, 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 pasá! ¡Pasá, qué es! Portillo. Me olvidé que se di que pega patada, boludo. ¿Rubén es este? ¿O no? No. Ahí está, el 10. El 10, el 10, el 10. El number 10. Devolvese el number 10. ¡Qué buen pivoteo de gustos! Y lo veo adelantado Romero. No troliemos, no troliemos, no troliemos, no troliemos. Si tenemos que arrebentar, arrebentar. Juega a la Arsa también, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mirá a Portillo! ¡Mirá a Portillo cómo se fue! A Portillo le veo cosas de Trent Alexander-Arnold. Díganme ustedes. No, mirá que eso es lo que quedó. ¡Agrani! ¡Bien, catalán! ¡Oh, señor, 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 señor! ¿Está adelantado? ¡Juez, juez, juez, juez! ¿No estaba adelantado? De córner me clavan siempre, muchachos. Mirá, oh, al que moví. Bien. Che, la hora, juez, ¿cuánto falta? Oiga, Arsa. El motorcito. ¡Ay, qué putas que son las hinchadas unidad! Quiero que sepa que se le hace la herida, porque lo que está el soporo. ¿Sacó a Martegania? ¿Quién puso? ¡A Paul Fernández! ¡Catalán, busto! ¡Pégale de primera, busto! ¡Ay! ¿Por qué no le pegó de primera, boludo? ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Le falta un botón! ¡Ay! ¡Pensé que la había perdido, boludo! ¡Corre! Vamos a hacer un cambio, boludo. Bueno, muchachos. Van a presenciar historia. ¿Pasa que está más roto ahí? No sé qué lo libera, señores. El pibe de 17 años va a debutar con la camiseta de talleres. ¿Qué número tiene? Lo pone a Duvínculo, lo saca Sara Levy, que estaba todo roto. Lo que sí no me gusta es la posición en la que lo puse, porque en este FIFA te liquida si lo pones en una posición que no es la real. A mí lo tengo en cambio yo también, ¿eh? Muy bien. ¿Qué número tiene? La 21 me gusta, ¿ah? Número de paraguayo. La 21. Juan, absolutamente ningún paraguayo usó la 21 del fútbol argentino. Tiene una cara de viejo, boludo. Mamita el partido de Galarza. Mamita. Galarza hizo un partido para que se vaya vendido al PSB e Eindhoven. Zenón defensivo, Zenón defensivo. ¡No, dejá él salir! Pensé que se iba. Él partió el partido de Catalá, boludo. ¡No! ¡No! ¿Qué cobró, Riquel, me ladrón? ¡No! Boludo, pero si saltó con las manos así. Literalmente lo vi. ¡No! ¡No, pero juegues! No es penal nunca. La vida es penal eso, hermano. Si salta así, boludo. Salta con la mano atrás. O sea, yo no... Anda la puta que te parió, boludo. No es penal, amigo. Da, y encima lo sacó a Ramírez, boludo. Estamos al horno. ¡Dale! ¡Venga! Boludo, pero define con la izquierda, con la derecha, boludo. La vida es real, no se puede mover, boludo. No, me cambió la mano. Me cambió la marca solo, boludo. La puta que me parió. Me robaron un penal que no fue, boludo. Una mano que no existía, boludo. Gestión Riquelme, boludo. Consejo de... No lo puedo sacar a... No lo puedo sacar para allí, boludo. Galarza jugó un buen partido. Está cansado. Mano Ortegosa, boludo. Estamos bien, boludo. Estamos bien igual. Estamos bien, estamos bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, amigo. Se vuelve re estúpido, boludo. Mira qué pasa el partido. Estamos imprecisos en los pases, boludo. Primer tiempo fue una exhibición, boludo. Una cátedra de... De pases cortos. ¡Ay, ay, 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 ay! El paraguayo nos regala todo el tiempo, amigo. Está bien, muchachos. Está bien, está bien. A ver, ganamos. In my books, ganamos. El penal no fue penal. Ey, empate contra Racing y empate contra Boca. No está nada mal, boludo. Encima con un penal choreado. Voy a poner momentos destacados. ¿Me bancan? O juego contra el rojo. Bajo. La gente independiente reconoce todo, cantando. Clima hostil en el Libertadores de América, por lo que escuchamos. A ver, vota. A ver, vota. A ver, vota. En usted depende... El destino de este... No. No importa, no importa, no importa. Ven a... No hay nadie. Esa jugada nunca sirvió de nada. ¡Penal, penal! La tocó con la mano, juez. Que alguno es un reyende del juego. Che, lo que juegan, boludo. ¡Oh, Dios! Igualito. ¡Bien, Bustos! ¡Ay, pica! ¡Palacios, hijo de puta! ¡Palacios jugó en el rojo, ¿no? Puede haber ley del ex, muchachos. O me equivoco. Y que una vez que me enteré, le pegué el arco, olvidate. Bien, 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 bien. ¿Sabés qué? Me equivoqué. ¿Sabés qué? Es que no le había querido dar... No le había dado el pase a Palacios, boludo. Se lo había dado a otro. Al que venía corriendo por arriba. ¡Ahí está! ¡Ganemos arriba una vez! ¿Lo viste? ¡Ah, no! La pelota que metió este muchacho, por favor. ¡Sale Talleres! ¡No! ¡No, boludo! ¡Qué manera de robarme penales! ¡La concha de mi hermana, boludo! ¡Decime que fue fuera, por lo menos! ¡No! ¡Sacala, boludo! Si Galarza empieza a agarrar los pases, estamos mal, ¿eh? Está solo, boludo, arriba. ¡Qué mal parado que quedaron, boludo! ¡La concha de su puta madre, boludo! ¿Quién es este Jiménez, amigo? No estamos jugando a nada. Merecimos los primeros 15, después nos matamos a la... Necesitamos un poquito más de este, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, fuck! ¡No! Era para Galarza, boludo. ¿Por qué se la pasó a ese? ¡Cobrá, sí, cobrá, dale! Estaría lindo acá, ¿eh? Me fui a la bosta. Está medio hasta recontra, adelantado, boludo. Agus Farini pusieron. ¡Dale, rey, le estamos perdiendo! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se complica la salida? La concha de mi puta abuela, boludo. No sé qué más hacer, boludo. Está mal, eso lo tienen que fixear, boludo. No puede ser que los jugadores le falten un par de... Boludo, no se la puedo sacar. Hubo un shock de confianza que no, no... Es imposible sacársela, boludo. La pisa, se la pasan de pie a pie. Me rebota la pelota a mí, boludo. Es tipo el bug de la soltura de la otra vez. Ahí está, al fin, boludo. ¡No, no, no hay manera, boludo! Hace 15 minutos que no toco la pelota, boludo. Y que la regalan constantemente. No sé el del honor, boludo. Si esto no termina en gol de Gusto, lo saco. El taco de mierda que me metió. Dale, ya está, igual. A ver cómo viene el calendario. ¡Uh! ¡El club! Bueno, se simula Banfield y se juega el Clásico. ¡Bien! ¡Bien, Rubén! En la previa de lo que es el arranque de la Copa Libertadores también, eh. Me están matando con el calendario, boludo. ¡Uh, estos son buenísimos! Ya son mejores que Boca, que River, que... Salieron motivados a ganar el Clásico, boludo. ¿Qué pasó? ¡Eh, boludo! ¡Amigos, son buenísimos! ¡Uh, ya está! Ya están re lento. Yo no sé si será un tema de este juego que, a medida que va jugando y adelantando en modo carrera, los jugadores se vuelven más toscos, más malos. No sé realmente cómo asfixiarlo, boludo. Rubén para Augusto, que va a tener una chance más. ¡Busto! ¡Bol! En la primera. Boludo, me olvidé de sacar a Augustos. Me olvidé de sacar a Augustos. Se lo va a gritar al hincha de taller de Belgrano. Bueno, bueno. Bueno, muchacho, tranquilo. ¿Quién es Bota ese? Bota se lo va a gritar al hincha. ¡Bol! Se imagina que le metemos el segundo ahora. Llévatela a Palacios. Llévatela a Tucu. Llévatela a Tucu. Que este es un burro. Este es el que echaron, ¿no? ¿El 6? ¡Júgala! ¡Ay! Era para darle un poquito más de rosca, amigo. Sí, sí, falta, falta. Bien, 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 bien. Hay que hacerle el segundo ya, ¿eh? Porque después se pone lento mi jugador y cagamos fuego. No será Augusto, que está dulce. ¡Oh! Sí, Bustos. ¡Ay, dos allá pegados, boludo! Menos, vida tiene que rendir bien hoy, ¿eh? Y lo había contado. ¡Bustos, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bustos, bustos, 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 bustos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, qué pelota que sacó el arquero, boludo! ¡El chileno, el chileno, el chileno, el chileno, el chileno! ¡Ah! ¡Ay! Hay que hacerle el segundo. Bien, 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 bien igual. Bien, 6. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién fue ese? Anóteme el nombre. Te vas, chilote, ¿eh? Te vas, ¿eh? Bota, 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 bota lo whisper, fisherman, b Nvidia. ¡Bordo portilla! ¿Qué es acá, portilla? ¡Acelera, eli! ¡No! Estamos pasando por arriba, boludo. Tenemos que liquidarlo ya, boludo de partido. Qué centro de mierda, mano ¿No hubo una mano por ahí? No, chileno, ¿qué haces? Ay, el chileno Ay, mami Nada, nada, nada ¡Ah, es Paraguay! Me había olvidado, amigo Parecía que era chileno, boludo Mala mía Me confundí por los colores de la bandera Me olvidé, boludo Tengo un lapsus Perdona a todos los chilenos que insulté recién Aguilarza Guarda que te no corre Por eso no lo ha metido, boludo Porque lo calié mal Bien, catalán, papá ¿Es el del grigote catalán? ¿O cuál es? Está yendo al frente por ti ya Sí, chilenos o artichotas, verdad No se le gustó que aguante Está bien, está bien, está bien Quedamos mal parados Cuidado en esta Cuidado en esta Mirá vos Tire el grosaje justo ¡Arriba, agarra con la mano! Ay, no ¿Ves? Estas cosas todavía las tiene que mejorar el juego Yo los quiero mucho Les agradezco por habermelo mandado Al código Pero este tipo de bugs Son los que no nos gustan a los dos players ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Doble bug, boludo! Por favor El de bigote La concha en la mano, boludo Dale, dale, dale Paragua, dale, dale Acá la clave Guarda con el 21 La digo Bota, 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 bota Acá buena pelota El chileno para abajo Che, algún día vamos a hablar seriamente de... ¡Baila, baila, baila! Sí, sí Olidate, olidate Olidate que baila Venga, bolorita el profe, boludo Los pases que está metiendo voto últimamente Cuando todos esperaban que el pase era para gustos Qué manera ¿Cuándo debutó el gol de... ¿Eh? Qué momento para hacer un... Bueno, me bajé Ya saben lo que quise decir ¡Venga, lanza, loco! Los huevos que tiene este pibe ¡Ay! Va el paraguayo 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 La bajó con la mano ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! La bajó con la mano, amigo No, no La bajó con la mano, Juan Es gol lícito esto Galarza tiene todas las fichas para ser el futuro capitán, ¿eh? De acá a dos temporadas Si esto... Si esto continúa Escalabustos, pescalabustos 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 No Ay, no se entendieron Era buenísima Si salía lo que tenía en la cabeza Posiblemente teníamos un gol candidateado al Balón de Oro El gol, ¿eh? No el jugador El gol Directamente Che, puede ser que me irá No está jugando para atrás O yo realmente estoy jugando muy bien ¡Dase la bota! ¡Dase la bota! ¡Me encantó! ¡Ay! ¿Le están haciendo la ved? ¿A la Sielinski? ¿Quién es el técnico de estos muchachos? ¡Ah, el tucu, el tucu, el tucu! ¿Qué te imaginabas? ¡El tucu! ¡Ah! Che, esto es un baile, ¿eh? A esta altura ya puede catalogar como baile Cuidado ahí, cuidado ¡Oh! Portilla Quiero otro Quiero otro antes de que se acabe Quiero otro ¡Bustos! ¡Vaya vuelta y a cobrar! ¡Es un baile, hermano! ¡Es un baile! ¡Es un baile! ¡Es un baile clásico de corda! Buena casaca de nuevo, repito ¿Te imaginas que hago un gol de cabeza? Me tengo que ir Vota de acá, 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 vota de acá ¡Huya! ¡Déjala, eh! ¡Oh! El 9 de ellos es malísimo, boludo No sé quién es Pide perdón Pide perdón Ahí, ahí ¡Eh! Ahí, ahí Tribuna de incidentes, eh Nos dieron ¿Lo dieron? Nos dieron un par de entradas, boludo 4.000 entradas nos dieron Los jugadores con clase y calidad como el 10 de los nuestros Son los que destacan en el fútbol argentino, hay que decirlo Está jugando un partido Magistral ¿Esto termina en gol de chileno? Ya le va a quedar que es chileno, me quiero morir, boludo, porque me equivoqué Estamos ganando nosotros, que la vengan a buscar, boludo, si la quieren No sé, le cae una idea al pirata También hay que decirlo Uy, 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 uy Mirá, ni siquiera Ni siquiera arriesgando a esa bosta, boludo Le puede meter igual La cuida demasiado, Rubén Insultan en cordobés Nada Lo bajábamos ahí Tranquilo Uy, se viene el cuarto Se viene el cuarto Lo viste, lo viste Lo viste Lo viste El paraguayo Desborda Y ahí, busqué la mano Busqué la mano Busqué la mano para el hat-trick, boludo Juega preparada Cuidado ahí, eh Bien, bien, bien El arquero juega también, eh Tranquilo, tranquilo Le dice el profesor, muchachos Estamos ganando bien Tranquilo, una vez que podamos disfrutar de buen fútbol Ni con el stick se me adelanta, boludo Paraguayo que tira un lujito Galarza Bogota Equipo sale de memoria ya, eh ¿Este reina es? ¿Es real el jugador o es Rijón? ¿Quién es? ¿El yankee? ¿El mexicano? ¿Quién es? Pregunto porque pasa, no sé Metemos acá Uh, lo sacó al nueve Estamos hasta la bola A Jara lo puso Bueno, cuidado que se Se pusieron las pilas Che, boludo Las dudas que tiene el arquerito Llega Tucu Se durmió, se durmió la defensa Se durmió la defensa El arquero que da rebote como siempre Martínez Ay, que sobra Martínez, boludo Le gusta sobrar, eh Cuidado Bota, bota, bota Equipo era un penalcito Un penalcito invitado Invitado Que buen centro No, no ¿Por qué no me cambié a ese jugador automáticamente? Flaco se iba corriendo Como un tarado ¿Eh? Me sigue esta Versailles, boludo Martínez ahora sí Liquidado Liquidado Menos mal Sirve, eh Ganar el Clásico sirve, eh Te levanta la moral, boludo Es posiblemente el mejor partido El mejor partido de la historia De los Clásicos, boludo El arquerito de Grano Los cuatro Los cuatro se comió, boludo Este jugó un partidazo Este muchacho Portilla hoy Si no es el MVP Porque el paraguayo Tiene dos goles nada más Rompió el partido el paraguayo El dominio Acá es paraguayo Cero presencia peruana En este Clásico ¿Te imaginas que le hacemos el quinto? ¡Oh! 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 No 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 Impecable partido El chileno paraguayo Es que tiene madre Tiene madre de Chile, boludo Es paraguayo Pero es la madre chilena Y ahora Y ahora Mirá quién viene La muy puta ¿Cómo vamos a quedar afuera En primera ronda Esta copa de mierda De la puta Y de la ronda ¡Adiós!